Ahora que estamos hablando de, por ejemplo, en las principales ciudades del país el problema de movilidad, nos damos cuenta que el teletrabajo se convierte en una excelente solución para mejorar este tema. Estamos muy contentos, cuenten con nosotros para esto y saben que se interesa para respaldarla en todas las que sea necesaria. Lo que estamos viendo en esta reunión es la alianza público-privada entre los dos ministerios, el de trabajo y TIC y los empresarios, donde lo que decimos, oiga, esto es importante para nosotros y venga, definamos unos planes de acción y de trabajo concretos para que tanto el gobierno como los empresarios avancemos en este tema. Si ustedes hacen este teletrabajo, pues obviamente nosotros tenemos que disponernos a ver que sus familias se beneficien de unos valores económicos y sociales. Trabajar privados de la libertad, de la actividad privado de la libertad, muestra el compromiso de las personas de rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad. Este convenio lo que contempla es la posibilidad de que personas privadas de la libertad puedan ser capacitadas en el uso efectivo de la tecnología para convertirse en una teletrabajadora. Te dicen, esto es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calidad de vida y el balance vida-trabajo de las personas y sus familias. Me está devolviendo ese tiempo con mi familia. Yo me ausentaba de mi hogar aproximadamente unas 12 horas. Ahora puedo estar más tiempo con ellos. Ese tiempo para mí no tiene precio. Para mí ha sido lo más maravilloso que me puede haber pasado. Se realizará un acuerdo con empresas y organizaciones muy importantes en Colombia que se comprometen a impulsar el teletrabajo en sus organizaciones. Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy yo soy Viceministra General TIC y quiero invitar a todos a que conozcan más sobre el teletrabajo. ¿Por qué no van a sus puntos Vividigital Plus o tradicionales de su ciudad y conocen más sobre las bondades del teletrabajo? Pero también, estos sitios son absolutamente espectaculares para teletrabajar. Venga, montase al bus del teletrabajo. Yo le mando un abrazo digital a todos. Venga, montase al bus del teletrabajo. 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 Gracias.